En vivo, desde los mercados de capitales del mundo, aquí están los titulares financieros que ALB le ofrece. Buenos días y bienvenido a nuestro resumen financiero del lunes. Esto es lo que está apareciendo a los titulares de los mercados hoy. La Bolsa de Valores de China Continental ha eliminado algunos de sus impuestos para las empresas ubicadas en zonas donde han habido brotes de COVID para amortiguar el impacto económico de las severas medidas de confinamiento del país. El debilitado euro se encamina a sus mayores ganancias semanales en seis semanas, ya que Rusia evitó el incumplimiento de pago de la deuda denominada en dólares, haciendo que los operadores suspiraran de alivio. Las empresas de energía de Estados Unidos redujeron esta semana la cantidad de plataformas petroleras activas en los Estados Unidos, incluso cuando los precios del crudo continuaron cotizando a más de 100 dólares por barril. El dólar subió 0,4% frente al yen en la última sesión bursátil. El MACD está dando una señal de comprar que coincide con nuestro análisis técnico general. El par Bitcoin-Dólar se sumergió 2,1% en la última sesión. El indicador Williams indica una oportunidad de vender. El par Oro-Dólar se sumergió 1,1% en la última sesión. Las estocásticas RSI indican un mercado de sobreventa. El petróleo dólar se disparó 1,4% en la última sesión. Las estocásticas están dando una señal de vender. El informe mensual de Bubba de Alemania se publicará a las 11 GMT. La subasta de billetes a seis meses de los Estados Unidos a las 15,30 GMT. El índice de precios de la vivienda Rightmuth del Reino Unido a las 0,001 GMT. El índice de precios al productor de Alemania se publicará a las 7 GMT. La confianza del consumidor de Irlanda a las 0,001 GMT. La subasta de billetes a tres meses de los Estados Unidos a las 15,30 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestra reseña financiera del lunes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los Estados Unidos a las 15,30 GMT.